Buen mediodía a ustedes, sí, y llegamos hasta la comisaría porque hasta aquí vinieron parte del equipo que lleva adelante este jardín a radicar la denuncia. Lamentablemente hoy cuando llegaron a modo rutina para hacer un relevamiento del lugar se encontraron con esta realidad y es que ingresaron por los techos al salón que se encuentra detrás de la parroquia y como hace mucho tiempo que no está habitado el lugar, no se calcula desde cuándo es que estaban ingresando y haciendo uso del espacio y además haciendo paulatinamente la sustracción de distintos elementos. Está con nosotros el comisario Díaz, a quien agradecemos por su tiempo, hemos vuelto a la comisaría esta vez por otro tema, un lamentable tema, de hecho una de las damnificadas no ha podido hablar con nosotros porque se encuentra muy agustiada por la situación. Sí, buen día. Exactamente como bien decís, nos noticiamos en hora de la mañana que en un jardín de infantes que funciona detrás de la iglesia de San Agustín, persona desconocida, no podemos precisar bien la fecha por cuanto la última vez que se hizo un control fue el 29 de septiembre, habrían ingresado por los techos y bueno, desde el interior habrían sustraído varios elementos del lugar. Destacamos que hace mucho tiempo el lugar no es habitado, es decir que no se sabe desde cuándo han hecho ingreso a este espacio que tiene registro de que las personas han estado comiendo en el lugar, hicieron uso de las distintas pertenencias que tiene el espacio. Sí, 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 es tal como vos decís, efectivamente quienes habrían ingresado, habrían, se habrían, por así decirlo, comido todo lo que es cosas dulces de los chicos, se lo habrían ingerido, así que habrían hecho un poco de daño, pero más que nada fueron sustrayendo efectos del interior, seguramente en estos días. Bueno, ahora estamos tratando de averiguar bien lo ocurrido, precisando bien la fecha del último control que por lo que nos dijeron pudo haber sido el día 29 de septiembre. Y bueno, una vez anotizado se le ha intervenido a la dirección criminalística, lo que es rastro y fotografía, estamos tratando de trabajar junto con ellos para poder dar con los autores del hecho. ¿Qué fue lo que se llevaron? Sí, en principio hay elementos del interior que se habían llevado, si eran dos ventiladores de pie, un rollo de papel higiénico, alimentos, golosinas, una pava eléctrica, cosas que son utilizables para chicos, todo lo que es material didáctico de chicos, de pequeños, ¿no? Y todo ese tipo de elementos se habían llevado. Que son muy valiosos para ellos, sobre todo para poner en funcionamiento en algún momento este jardín. Exactamente, son todo elementos que hacen uso diario los chicos que asisten al jardín. Así que bueno, vamos a tratar de ubicar a los autores, como así también el secuestro de lo que estaría faltando. Nos decía que las personas que llegaron a la denuncia se encuentran muy movilizadas por esta situación. Sí, se encuentran muy afectadas teniendo en cuenta lo que te dije, el desorden que había, fue más que nada un daño. Comerse las cosas de los niños, lógicamente a la docente no le puso bien tanto empeño y trabajo que hacen para que los nenes estén bien dentro del jardín, llevarse la sorpresa que hoy se encontraron, bueno, le afectó muchísimo, ¿no? Gracias.